Hey hola, bienvenido a este nuevo video, en esta ocasión es una reseña, aunque más que reseña la quiero considerar una recomendación de esas series que debes de ver sí o sí. Iniciando con esta sección tenemos a una joyita escondida de Netflix, Trollhunters, y aprovechando que el día de hoy se va a estrenar por Disney XD, con eso tal vez el fandom crezca y se haga mucho más grande, pero si aún no estás convencido de verla, el día de hoy te intentaré convencer con esta Titanium recomendación de Trollhunters. Esta es una de esas series que me arrepiento en serio de no haberme animado antes a verla, recuerdo cuando iba buscando algo en Netflix y me salía esta recomendación, pero el diseño a primera vista no me convencía, sobre todo saber que era una serie 3D, a mí no me gustan mucho las series en 3D, así que me hizo rechazarla por mucho tiempo, hasta que el poderosísimo tío Mary subió una foto de un funko de esta serie diciendo, esta es una de las series que más gente debería conocer, así que dije, sería bueno echarle un ojo. Y al empezar a buscar un poquito acerca de esta serie, sorpresa, Trollhunters es creada por el mismísimo Guillermo del Toro, basada en una novela con el mismo nombre, escrita por Daniel Krauss y también por Guillermo del Toro, así que tenemos una recomendación del tío Mary y un producto hecho por Guillermo Totoro, ¿necesitas más razones para verla? En mi caso no fue así, después de ver esa información me lancé directo a ver la serie, pero si tú no eres tan manipulable como yo, entonces te dejaré aquí más razones para que te animes a ver esta serie buenísima. Como ya dijimos, es una serie animada creado por el gordito favorito de todos para Netflix, una serie en 3D que como dije al inicio, no me agrada mucho este tipo de series, siento que limitan mucho las escenas de acción y escenarios, la mayoría se suelen sentir muy vacías, sobre todo en las peleas que es cuando digo que se limitan demasiado los movimientos, aunque hay dos grandes excepciones para mí, que son Transformers Prime y Miraculous Ladybug, que con esas texturas que les ponen a los trajes uff, que exquisites. Pero en el caso de Trollhunters, este 3D está muy bien aprovechado, las animaciones se ven muy fluidas y bastante llamativas, es cierto que no se salva en muchas ocasiones de que se ve muy vacío el mundo y se repiten bastante los escenarios, pero la verdad es que todo esto te deja de importar cuando avanza la historia. Jim Lake se encuentra un amuleto el cual lo convierte en el nuevo cazatroles, un puesto que irónicamente siempre había sido ocupado por troles. Al encontrarlo, Jim junto con sus amigos se adentran a un mundo secreto debajo de Arcadia, la ciudad donde viven, habitado por troles, goblins, gnomos y muchas más criaturas las cuales rechazarán a Jim por ser el primer cazatroles humano, si bien al estilo de Linterna Verde. Por ello, Jim deberá entrenar para adaptarse a esta nueva responsabilidad y seguir con su vida de estudiante, así como intentar evitar que estos dos mundos se crucen, luchando contra varios enemigos. Al inicio de la serie es comprensible que no te termine de convencer, pues se ve un poquito cliché, pero con el pasar de los capítulos no querrás despegarte, pues se pone mejor y mejor. Aunque la primera temporada se enfocará más en presentarnos el conflicto de la serie, sobre todo en los personajes principales y el trabajo de Jim por convertirse en un buen cazatroles. En la segunda, sin entrar en spoilers, veremos las consecuencias del final de la primera y como la historia empieza a avanzar más para el final, en la tercera y última temporada, la cual concluye de una forma épica y bastante emotiva. En serio, quédense viendo hasta la tercera temporada, es la mejor definitivamente, hay capítulos que te dejan al borde del asiento, uff. Sin duda, una de las mejores series que tiene Netflix y como dice el gran tío Medi, es una lástima que no sea tan conocida, por ello la verdad es que estoy muy emocionado de que se va a estrenar por Disney XD. Sus personajes igual son muy entrañables, aunque esto aplica más para los trolls. Jim es nuestro protagonista, un chico normal y muy estudioso, alguien que siempre quiere ayudar a otros, pero sin caer en el cliché de un Gary Stup. Toby es el chistoso del grupo y el mejor amigo de Jim, a veces llega a ser un poco molesto, pero creo que te acostumbras, eso fue algo más personal para mí. Clara es el interés amoroso del protagonista, una chica de una familia mexicana, que poco a poco va aportando más al grupo hasta convertirse en alguien muy importante. Linky es el tutor de Jim, un troll que intenta entrenarlo para ser el mejor cazatroles y uno de mis personajes favoritos de la serie. Ark, con tres R's, la cosa más hermosa del mundo. Y Strickler, un maestro de la escuela de Jim, el cual resultó ser un personaje mucho más interesante de lo que yo pensaba y también se convirtió en uno de mis personajes favoritos. Estos serían los personajes básicos de la serie. Después, cuando vayas viendo los capítulos, conocerás más como Drahl, Vendel, Bullard y mi poderosísimo Eli Pepperjack. Inicialmente fue planeada por Dreamworks para hacer una película, aunque finalmente terminó siendo una serie, pero el diseño de sus escenarios sigue siendo hermoso. Si te animas a ver esta serie, no solo esperes una serie para niños llena de comedia o acción, también tiene sus momentos oscuros y muy emotivos. En lo personal, las historias de este tipo de monstruos, como Trolls, Gnomos o Goblins, nunca han captado mucho mi atención, a excepción de Shrek. Pero Troll Hunters definitivamente se ganó un lugar en mi corazón. Porque eso es lo que es, una serie con corazón, con aventuras divertidas, momentos épicos y memorables, y muchas, muchas referencias a otras películas de Dreamworks y del Toro. En Netflix ya terminó, por lo que puedes verla toda, antes de que traiga más videos con teorías, y obviamente con spoilers, acerca de este programa. Y si no tienes Netflix, puedes aprovechar que ahora la pasarán por Disney XD y poder conocer esta serie, la cual ya posee técnicamente dos spin-offs, los tres de abajo y próximamente Wizards. En resumen, definitivamente tienes que animarte a ver Trollhunters, una serie hecha con amor que estoy seguro de que te va a gustar. Gracias por ver este video, espero que te haya animado a ver esta gran serie. Comenta si ya la habías visto y qué tema te gustaría ver acerca de este programa en el canal. Y los poderosísimos saludos del día de hoy van para Iván G, para Jimena Cabrera, para Axel92 Gamer, para Frank Pomalia González y para Black Panther. Muchísimas gracias por su apoyo a los videos, recuerda que si tú también quieres aparecer en esta sección, lo único que debes hacer es pedir tu saludo aquí abajo y en el próximo video lo estarás viendo. Sin más que decir, me despido. Yo soy Titanium Skink y nos vemos en el siguiente video.